Bienvenidos todos al paseo, al viaje didáctico de la promoción Kaddish. Vamos a partir hacia Higüey, hacia la Romana y hacia donde más Jordi? San Pedro. Y hacia San Pedro. Vamos a hacer un preámbulo de los muchachos que están llegando y vamos a darle peñal. Bien, la luz que la prendió. ¿Cómo voy? Bien, lo voy. Lo voy para mi casa. Allá, allá. Víjala. No va bien, hay un cano. Ha llegado la profesora Yocasta. A las 4 y 20 minutos. Era la 1 y media de la mañana y llamando a mi celular. Tengo todas las llamadas, voy a ir a los dos. Por eso fue que me contó. Presentamos, señores, este viaje hacia el este. Queremos, señor, que tú tomes el control de este vehículo y del chofer. Queremos, señor, que tú quites todo obstáculo que se pueda presentar. Que tú le des la agilidad mental, física y emocional al conductor. O se pesca, Mario Bañate. No, 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 no. hablo, no, no. Más voy. Estos todos. Te fijan las salcitas. No, 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 no. Te fijan las salcitas, el doble. Qué es eso, su trabajo no me da yo. la capitá la doña nada, te lo pregaste, está como muy callada se va a caer, se va a caer se va a caer, se va a caer se va a caer, se va a caer se va a caer lo que pasa espérate la Rebequita me hizo ese ay que yo me voy a caer ay que me voy a escuchar esta esto ay que lo que hace la anguileta a por un poquito ya después yo he traído una vaina vieja cuñi vi las mangas totalmente nariz, nariz, nariz ¿Dónde que estamos? ¿No vas? Aquí es Juan Doble, yo tu sable Ahora si yo meteré y sumé esta vaina ¿Dónde que llevo? 20 Señores, lo más grande que tiene este colegio Karen Karen ¿Cómo la cámara? Me hacía 15 meses, canián ahora oculta ¡No me hagas! ¡Ahí me vengo a la mola ¡Mira el chico! 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 ¡Están mirando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, muchacha! ¡Ey! ¡Ey, prétame ese lado, si es para algo! ¡Ah, buebete! ¡Ey, muchacha! ¿Suscríbete al canal? ¡Sí! ¡Ey! 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 Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Panorámica. . . . . . . . . ¡Dame! 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 Ya nos quedamos. ¿Y tú no puedes entrar eso para allá? Como que se desahoga mejor. Un niño inteligente. En el último de que... ¡Dame! 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 ¡Vamos! 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 ¿Y Feli? Estás bien, gracias! ¿Y el éxito? ¿Qué te espera de la cueva? No sé, nunca he venido ¿Y tú? ¿Qué te espera de la cueva de la maravilla? Que no sea tan peligrosa Que opostica ¿Y de chabón qué te opinas? Que tuvimos que caminar mucho Y nos cansamos Fue demasiado estropeo ¿Cómo fue? Que fue demasiado estropeo, caminamos demasiado Estoy agotada, Jordi, ella no aguanta los pies ¡Galia! Nos estamos acarando ahora ¿Qué compras? ¡Billy! ¿Qué compras? ¿Y tú qué compras? Un cubano No ha comprado nada acá No ha comprado nada acá ¿Qué para llenarme? Ahí están los muchachos comprando Los profes Los profes Los profes Los profes ¡Huntos mujeres không inぶ the day! No ha comprado nada acá ¡Hú, cháu! ¡Hú, cháu! ¡Hú, cháu! ¡Hú, cháu!